En la Ciudad de México, Distrito Federal, líderes del Catatumbo y del Departamento Norte de Santander participan en la quinta cumbre mundial de jóvenes políticos dentro de los participantes. Hace parte Natalia Pacheco, presidenta del Consejo Departamental de Juventudes, oriunda del corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio del Carmen, Norte de Santander. Estamos representando a todo el Catatumbo, a mi municipio y también al Departamento Norte de Santander. Estoy muy feliz de poder estar acá para poder aprender sobre la participación política, cómo los jóvenes podemos incidir en la política en nuestro territorio. Todos estos aprendizajes van a ser transmitidos a esos jóvenes que tienen esas ganas de aprender y esas ganas de hacer política, política de la buena. En el marco de este encuentro, los jóvenes líderes de la región envían un mensaje de rechazo y exigen la pronta liberación de los secuestrados en el Catatumbo. Queremos expresar nuestro más profundo rechazo ante el secuestro de Silvia Juliana Carvajal, Fabián Camilo Arias y el señor Sanín Mena ocurridos en nuestra región del Catatumbo. El secuestro atenta contra la libertad e integridad de las personas, generando un impacto profundo en nuestra sociedad. Es importante que nos unamos y seamos escuchados. Somos jóvenes y hoy alzamos nuestra voz en contra de la violencia que está ocurriendo en nuestro territorio, en nuestro Catatumbo. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se pronuncie frente a estos hechos y brinde las garantías en la búsqueda y liberación de estas personas. Como jóvenes, alzamos nuestra voz de rechazo ante toda clase de violencia. Trabajamos por una sociedad donde todos podamos vivir libres y seguros. Desde el Consejo Departamental y la Plataforma Departamental de Juventudes nos solidarizamos con todas las familias de las víctimas. Desde la juventud se desea liderar procesos de cambio a favor de la región de donde son y vive.